Instamos a partidos socialistas a que sea coherente, porque mientras hoy aquí está proponiendo una subcomisión para atajar y eludir la evasión fiscal. Sus diputados en el Parlamento Europeo están agotando a favor del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que incluye, entre otras medidas perjudiciales para los ciudadanos, medidas como el Investment Car System, que sirve para que las empresas canadienses puedan pedir a cualquier país europeo compensaciones económicas si toman medidas que afecten a sus expectativas legítimas de beneficios. ¿Qué ocurre si estos tribunales de arbitraje consideran que acabar con la ocultación de beneficios sea afectar a sus expectativas legítimas? Hay que ser coherentes, señores, y tener claro que para acabar con el fraude y la ilusión fiscal no pueden estar votando en Europa a favor del Z y tampoco dándole aquí al Gobierno de las Amnistías Fiscales. Muchas gracias.